Música Hoy 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y nuestro municipio se une. Hace cuatro años la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Camargo inició este camino poniendo en marcha el programa Ponle Voz a tu Silencio, en el que se mostraban situaciones de maltrato. En este caso la Concejalía ha querido dar un paso más y por eso el formato que se ha elegido es el formato documental. Los impulsores de esta idea han creído que el documental es la mejor manera de mostrar la realidad que se vive en el entorno en el que la desigualdad de género sigue estando latento. Para ello se ha elegido la experiencia de una familia real de Camargo. Una familia como la de ustedes o como la mía. Una familia en definitiva real tal como nos dice el título. Esa familia es la que se ha abierto a nosotros, la que nos ha contado sus experiencias, su día a día, su realidad, en definitiva, sus problemas. Esta familia es la que con toda generosidad nos ha ofrecido y nos ha permitido que hoy estemos aquí todos reunidos. Dispuestos a ver este documental sobre su realidad y por eso desde aquí queremos darles las gracias de manera muy especial. Lógicamente se ha optado por preservar la intimidad de esta familia y por eso han sido actores los que han recreado este día a día de una familia real. Porque aquí no vamos a ver los golpes del maltrato físico, pero sí los primeros golpes psicológicos que pueden llevar a una fase posterior. Lo que se ha puesto de manifiesto con este documental, con esta familia real, es ese primer paso, ese germen de lo que más tarde puede derivar en el maltrato físico. Durante estos días quienes hemos participado y quienes nos hemos implicado en este proyecto hemos vivido situaciones duras que muchas veces nos han hecho estremecernos. Nos han hecho estremecernos porque hemos podido comprobar que en pleno siglo XXI todavía se siguen dando situaciones de desigualdad en el seno familiar. Situaciones que creíamos que ya habíamos dado por superadas y que en algunas ocasiones siguen ahí. Si echamos mano de las estadísticas podemos ver que nuestra comunidad autónoma es la quinta en la que más denuncias se producen por violencia de género. Solo superan a Cantabria en el número de denuncias presentadas Castilla-León, Navarra, Aragón y Baleares. Lamentablemente lo que no sabemos es cuántos casos hay todavía que siguen silenciados, que siguen callados detrás de la puerta porque la víctima tiene miedo. Y ustedes se preguntarán ¿miedo a qué? Pues miedo a la persona maltratadora, miedo al que dirán, a la reacción de las familias, a las consecuencias que puedan tener en sus hijos o miedo a un futuro incierto o a una vida que se derrumba. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin recordar que existe un número de atención a las víctimas de las violencias de género, de la violencia de género. Es el 016 en el que cualquier persona puede denunciar casos de violencia de género que tengan en su entorno. Un número de teléfono especialmente pensado para las víctimas de esta violencia porque es un número de teléfono que no deja rastro en la factura telefónica porque es una llamada anónima. Es este un encuentro en el que todos los que estamos aquí en este salón de actos de la Beriera en Maliaño queremos mostrar nuestro rechazo contra la violencia de género. Y en el que también queremos dejar claro que los valores de igualdad se tienen que inculcar desde la más tierna infancia porque los niños y las niñas de hoy en día son los adultos que en el día de mañana deben vivir en una sociedad lo más igualitaria posible. Por esta razón vamos a dar paso a un número en el que Isabel González Fuertes y Soledad Volado nos van a mostrar que los príncipes azules no existen y que las damas en apuros tampoco. Eso son cuentos del pasado y ellas son princesa los eras tú. ¡Hola! 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 ¡Hola gente! ¡A que estamos guapas! ¡A que somos unas niñas preciosísimas que están para comérselas! ¡A que sí! ¿A que sí? ¡Claro! ¡Una mierda! Uy, Isabel, que creo que no se puede decir mierda. Y menos unas señoritas como nosotras. Claro, queda súper súper feo, ¿verdad? Sí, tía, súper súper feo. ¡Ja! ¿Y no será más importante que cuando vaya a trabajar la empresa del tonto de mi primo? ¿Me paguen lo mismo que a él? Tía, eso enrolla. ¿Y qué les importa a los del bufete? Jo, tía, has dicho bufete. Sí, sí, en el que voy a trabajar de mayor. ¿Si quiero no tener hijos cuando tenga 10, 20, 30 tacazos? ¡Nada! ¿Y me quieres decir por qué voy a ser yo la que tenga que dejar de currar cuando mi pareja y yo seamos padres? Aunque seas tú, tía, la que meta más pasta en casa. ¿Será que es más grave decir mierda? ¡Pues eso! ¡Mierda! ¿No será peor que cuando tenga 50 ya sea una vieja? Para salir con un tío de 30. Y el tío de 50 que sale con una de 30 sea un súper... ¡Macho! ¡Mierda! 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 Y no te olvides de los jefes que se ponen en plan... ¡Papaita! Y te quieren decir cómo es la vida y cómo quieren que sea la tuya. ¡Machistas de mí! ¡Shh! 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 Te he dicho que no se puede decir... ¡Mierda! ¿Sabes lo que te digo? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! Hemos decidido que vamos a mandar... ¡A la mierda! ¡A todos los tíos que nos tratan como si fuéramos una... ¡Mierda! Gracias a Isabel y a Soledad. Las Naciones Unidas han reconocido que la violencia que se ejerce contra las mujeres es el atentado contra los derechos humanos más frecuente y menos reconocido en el mundo. Las grandes repercusiones que tiene para la salud de las mujeres este tipo de violencia llevó a la Organización Mundial de la Salud a establecer la prevención como una prioridad en salud pública. Pero a pesar de todo esto hay estadísticas que muestran que todavía queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, según una encuesta de percepción de la violencia de género hay un 1,4% de los encuestados que consideran que es aceptable la violencia de género en algunas circunstancias. Simplemente por datos como este es importante la labor que se realiza desde ayuntamientos como el de Camargo y por esto es tan importante el proyecto Ponle voz a tu silencio y por eso tan importante la celebración de un día como este. Un ayuntamiento del que es responsable Diego Movellán y al que pido que suba al escenario para que use la palabra. Muchas gracias Alicia. Es un orgullo tener grandes profesionales en este caso del periodismo como Alicia Real, además de la casa del Valle de Camargo del que nos sentimos todos muy orgullosos. Y quiero empezar dando las gracias, pero sobre todo la enhorabuena a estas dos jóvenes actrices que acaban de deletarnos con esa actuación de princesa serás tú. Me estoy refiriendo a Isabel González Fuertes y a Soledad Volado por su magnífica actuación. Quiero daros a todos la bienvenida, a la directora general de Igualdad del Gobierno de Cantabria, a Chabela que nos acompaña hoy aquí, a todos los compañeros de la Corporación de Camargo, a todos los vecinos y vecinas que habéis querido estar nuevamente hoy aquí diciendo con voz alta y clara, no a la violencia de género. El año pasado decíamos todos juntos, no y 33.000 veces no, una por cada una de las almas de los vecinos de Camargo. Y este año, lo veremos a continuación, volveremos a decir no a la violencia de género y lo volvemos a decir con una voz al unísmo. Quiero también agradecer a todos aquellos colectivos de mujeres que venís de otros municipios, que nos acompañáis año tras año desde que hemos puesto en marcha este proyecto Ponle voz a tu silencio para animar a denunciar lo que lamentablemente sigue siendo hoy una de las mayores lacras de una sociedad desarrollada como la nuestra, como es la violencia de género. Y decía que hoy aquí los vecinos y vecinas de Camargo, de todas las edades, a través del spot que vamos a ver a continuación, le queremos decir a todos aquellos valientes, que se llaman valientes, que se atreven a levantar la mano a los niños y a las mujeres, que en esta tierra, en nuestra tierra, no tiene cabida. Pero además hoy queremos decir muchas más cosas, a través del número que acaban de interpretar dos jóvenes actrices. Decimos que la violencia nace de la desigualdad y la desigualdad sí tiene cura. El tratamiento que acaba para siempre con esa desigualdad se llama educación. Educación que recibimos en la escuela, pero también y sobre todo la educación que recibimos en nuestros hogares. Y de eso trata una familia real, el documental que todos ustedes están deseando ver y del que vamos a poder hablar y comentar una vez finalice su exhibición. Este documental y este spot que habéis protagonizado muchos de los vecinos de Camargo, que hoy estáis en esta sala, nos convierte de nuevo en un referente en concienciación dentro y fuera de Cantabria. Gracias por hacer que hoy nuevamente se mira a Camargo. Gracias a quienes han producido y protagonizado estos dos magníficos trabajos. Y a quienes habéis vencido el pudor que siempre produce ponerse ante una cámara para contribuir a esta campaña. No tengo duda que mañana Camargo empezará un día un poco distinto para mucha gente. Distinto para quienes en el momento que sientan la tentación de insultar, de agredir, de abusar, ellos van a escuchar la voz de los vecinos resonar en su cabeza diciendo abajo las manos. Pero también va a ser un día distinto para las mujeres y para los niños que viven situaciones de este tipo. En el que debiera ser el lugar más seguro del mundo para cualquier persona, el hogar. Estas mujeres y estos niños saben ahora que no van a estar solos ni cuando la puerta se cierre. Que todos sus vecinos estamos esperando que salgan a la calle para ponernos junto a ellos de su lado. Que estamos dispuestos a recorrer con ellos el camino que separa la violencia de la paz, en la que todos tenemos el derecho a vivir y la obligación de respetar. Muy buenas noches y disfruten de los trabajos que se han realizado. Gracias. Si quieres discutir, abajo las manos. Si estás enfadado, abajo las manos. Abajo las manos. Si estás cabreado, abajo las manos. Si me caigo otra vez, déjame levantar. Si me caigo otra vez, déjame levantarme sola, aunque querría correr. Eh, abajo las manos. Todos los años, el 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Nosotros queremos poner el foco en el germen de esa violencia, en el día a día y las desigualdades de las familias españolas. Según un estudio europeo, España está dentro de la media europea en materia de igualdad, pero hay datos que no son tan positivos en ese mismo estudio. Por ejemplo, la mujer dedica el 85% de su tiempo libre a tareas relacionadas con el hogar. El hombre, simplemente un 35%. Por eso nosotros vamos a convivir con una familia española. Queremos convivir durante los próximos días con Alba, con Aurora y con José Antonio. Ellos son una familia real. Aunque querría correr. Bueno, estarás contenta, ¿no? ¿Eh? ¿Te gusta el recono? ¿Hoy ha salido? ¡Vamos! Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues, soy José Antonio, tengo 48 años, trabajo de contable, concretamente de jefe de contabilidad en una gran empresa, y mis aficiones, pues, me gusta el deporte, me gusta cuidarme, de vez en cuando estar con los amigos, también, pues, estar con la familia, pues, jugar con mi hija, no sé, los mamás, vamos. Vamos a ir a hacer unas compras. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, pues, yo soy Aurora, soy decoradora, trabajo de autónoma, tengo que hacer proyectos para diferentes comercios, tampoco es mucho trabajo, hago lo que puedo. No entiendo, no sé. Vale, ¿no entiendes, no? No. No, ya. He cogido a la niña del colegio, hemos ido a comprar. Que me parece muy bien. ¿Me puedes decir lo que te ocurre? ¿Quieres dejar el mando y decirme lo que te ocurre? Voy a hacer la cena. Vale, me parece muy bien. ¿No puedes ir? ¿Dónde te quedas? ¿No me pasa nada, hombre? ¿Qué vas a hacer? ¿No te hagan la gana? ¿Vamos? ¿No? 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 O sea, llego a casa y no hay nadie. Ya te dije que íbamos a ir a hacer unas compras. Bueno, pues, vete a otra hora de compras. O sea, llego a casa y no hay nadie. ¿Vale? ¿Te parece normal, no? Ya te avisé. Sí, ya me avisaste. Joder, vale. Ya me avisaste de qué. Que te vas a hacer las compras. Te llego a casa todo el día currando y estoy solo aquí. También yo he trabajado, te lo recuerdo. Vale, bien. Pero yo cuando llegas... He ido a buscar a Alba y le he puesto a hacer unas compras. Te dije que iba a comprar nada. Que me parece muy bien. Tengo 12 años y me gusta mucho leer y bajar a la calle con mis amigas. Pero cuando yo llego a casa no estoy solo, ¿no? O sea, estoy solo. Tú cuando llegas estoy, ¿no? ¿O no? Bueno. No creo que pase nada, ¿no? Bueno, pero a mí me gusta que llegar a casa, estoy todo el día trabajando y necesito, pues no sé, que haya alguien en casa, ¿no? Un poco de atención, ¿no? Sabías que íbamos a comprar. Tampoco creo que sea... Bueno, pero sería yo más importante que las compras, ¿no? ¿Podrás ir a comprar en otro momento? Pues sabías que no. No puedo en otro momento. Ya, ya, no puedes. La niña hoy no tenía extrascolares. Hemos ido a comprar. Vale, que sí, que sí, que sí. Vale, que muy bien, que me parece genial. ¿Vale? Así todos los días. Muy bien. Vale. ¿Qué pasa? ¿No entiendes o qué? No, no lo entiendo. O sea, ¿no entiendes que yo en casa cuando... A ver, vamos a ver. Vivo contigo, ¿no? Pues cuando llego a casa quiero que estés. O sea, me apetece verte, charlar contigo, compartir las cosas del día. Pero no hemos tardado tanto, ¿cuánto tiempo llevas en casa? Tampoco creo que lleves mucho. Que no solo, hombre, que es todos los días. Que llego a casa y, joder, que es que da tristeza. Llego a casa aquí solo. Pero, que no lo entiendo. No lo entiendes. O sea, ¿no entiendes que me guste llegar a casa y que estés? ¿Es complicado eso o qué? Bueno, aquí resaltaría dos cosas, ¿no? En primer lugar, al final, bueno, parece que se comunica, está enfadado, tiene un motivo. Yo haría hincapié en el motivo, ¿no? Lo que a él le ha provocado ese enfado o ese malestar. Bueno, en muchas ocasiones ocurren dentro de las relaciones que, en este caso, como a José Antonio, no le importa que su pareja, su mujer, en este caso Aurora, haga lo que le gusta, vaya a hacer otro tipo de actividades, siempre y cuando no sea cuando esté bien que haya en casa o haya ya regresado, ¿no? Joder, me pongo así porque llego a casa, llego de trabajar, estoy aguantando la mierda del trabajo. Joder, que tiene una semana asquerosa. Y llego a casa y digo, pues, joder, yo que sé, un cariño, una cosa. No, no estás. Es que no estás. Llego aquí solo, es que es simplemente, joder. Bueno, también, cuando he llegado yo no me has dicho nada. Joder, no te he dicho nada porque estoy cabreado. Vale, mira, déjame a paz. ¿A dónde vas? A ningún sitio, a tomar el aire. Que aún no puedo tomar el aire. A ti te... no entiendo. Joder, ¿no entiendes? O sea, ¿qué es lo que no entiendes? Vamos a ver. ¿Qué es lo que no entiendes? O sea, llego a casa y ¿te parece raro que quiera que mi mujer esté en casa o qué? Pues no, no me parece raro, pero... Pues entonces, joder. Tampoco te pongo asesino. Bueno, me pongo como quiero. O sea, que encima ahora, ¿qué pasa? No me lo... Bueno, mira. Veníamos de compras, estábamos... Que ya no sé que venías de compras, que me parece muy bien que compres, que hagas lo que quieras. Pero que te organizes para que cuando llegue a casa no esté que parezco, joder, un soltero. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿De qué? Joder, lo normal es que llegues a casa, me encuentran a mi mujer, que me dé un beso, que no sé, que tenga un detalle o algo, ¿vale? Pues no, vete a comprar, vete a comprar. Si te lo pasas bien, pues no, a mí me parece fenomenal. Vete a comprar. Yo me voy a dar una vuelta. ¿A dónde vas? No lo sé, a dar una vuelta. ¿Qué pasa? Tú te puedes ir a comprar, pues yo me voy a dar una vuelta. ¿Pasa algo o qué? Vete a tomar. Está consiguiendo culpabilizar o transmitir esa culpa a ella, Aurora, ¿no? El que ella se sienta que realmente lo ha hecho mal cuando, desde luego, visto desde fuera de una manera objetiva, ha hecho una actividad totalmente cotidiana en la cual no está ni despreciándole ni ignorándole a él, ¿no? ¿Tú crees que esto es normal? Yo creo que sí. ¿No? No sé. ¿Cuándo hablas con tus amigas o...? O sea, ¿crees que esto pasa con otros maridos o...? Hombre, no, con todos no. Pero sí pasa. Cuando te pasa esto, ¿tú qué sientes? Porque te ha dicho eso, que tú también trabajas, tú se lo has dicho. Sí. Pues no se organiza. Digo yo que tú te organizes, ¿no? Como él te ha dicho que organiza mejor. Yo me organizo lo que es, no sé, como yo creo que debo hacerlo. Hombre, a veces él tiene malos días en el trabajo, ¿no? Yo no entiendo que se enfade, ¿no? Era pena, porque veníamos contentos y... No sé, te deja un poco mal. Es que no sé si es que he hecho yo algo mal o... No lo sé. Es que no lo sé. Desde luego, ¿no? Ya está totalmente supeditada a lo que está diciendo él. ¿Qué lees? Nada, un libro que me regalaron. Qué chulo, ¿no? Sí. Oye, ¿y esto qué ha pasado con tu padre? ¿A ti qué te parece? No sé. Porque tú venías contenta, ¿no? Sí. ¿Te hubiese gustado enseñarle la ropa que has comprado? Sí. ¿Y te gustaría que tratase mejor a mamá? Un poco. Sí. ¿Y tus amigas, todas las de estas con tus amigas o no quieres hablar? No, prefiero no hablar esto. ¿Y conmigo quieres hablar un poco o prefiero? No, prefiero no hablar. Sí. Porque, no sé, tú cuando tus padres se ponen así, ¿intentas meterte o haces siempre como hoy que te has ido? Sí, les dejo solos. ¿Y no te gustaría a veces meterte con, no sé, meterte en medio o decirle algo? Sí. Pero no lo hago. ¿Y por qué no lo haces? Igual a ti te hace caso. No lo creo. Bueno, aquí podríamos decir una reacción común en los hijos, ¿no? Cuando presencian y, bueno, de alguna manera están habituados a estas reacciones y es, vemos claramente que ella sabe lo que está pasando, vemos que ella se da cuenta de que, bueno, la relación desearía que fuera de otra manera, pero no acaba de verbalizar, de decir todo lo que probablemente tenga interiorizado y todo lo que ella misma haya captado a través de esos episodios, ¿no? Me encanta dibujar, me encanta pintar y me gusta mucho bailar. Por ejemplo, ¿vosotros os repartís las tareas de casa? Tú dices que trabajas, tu marido también. ¿O repartís? No. Casi todo lo hago yo, prácticamente. Aquí me gustaría añadir la forma diferente de disfrutar del ocio, ¿no? Como el ocio para él es ocio real, que bueno, está haciendo una actividad que le gusta, que le ayuda a desconectar y, sin embargo, un poco, en el caso de ella, dentro de su tiempo libre, pues bueno, está asumiendo toda la responsabilidad de lo que es las tareas domésticas, ¿no? Siempre estoy dispuesto a hacer una mano, colaboro en la casa, bueno, pues yo qué sé, hay que pasar la aspiradora, bajar, hacer un recado, lo que sea, pues yo siempre estoy dispuesto a lo que... ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Sí, ven un poco. Ayúdame a dar la vuelta al colchón, que no puedo. ¿Qué? ¿Cuál? Ayúdame. Ven un poco, ¿a qué? ¿A qué? ¡Ay! Ven un poco. Habrá podido empezar el partido lo mejor, espera, luego lo hago yo. A ver, a los malos. ¿Ves? ¿Crees que él te debería echar más una mano, que debería salir de él? Sí. Debería, pero bueno, quizás las... siempre se hizo así, ¿no? Las mujeres nos hacemos cargo de todo. Ya vemos ya. ¡Sos Antonio! ¡¿Qué?! ¡Que se me caiga en un poco! ¡Joder! ¡Que está el partido acabando, hombre! ¡No puedo! ¡Joder! ¿Pero qué haces yo así sola, hombre? A ver. Cuidado. ¿Qué? Con la brámpara. ¡Coge! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Muchísimo! ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Te has hecho daño o qué? Sí. Joder, pero vamos a ver. O te estoy llamando. Bueno, pero ya lo hago yo de nuevo. Joder, es que luego te haces daño. Si es que no tienes fuerza. Déjame a mí, si además está mal hecho. Quita. Esto hay que poner a tu lado a mí, hombre. Quita, quita. Ya lo hago yo. Joder. Jolín, es que menuda paliza que me he dado. ¡Ay! Joder, me he soltado una uña. Dios. Pues espera un poco, ¿no? Ya lo hago yo. A ver. Espera. No, que no toques, hombre. Pero qué burra eres, hija. Cuando realmente lo hace, es muy interesante cómo lo hace, ¿no? Ya recriminando, reprochando y dando por hecho. Con lo hace el porqué ya no es capaz, porqué ya no puede, porqué no tiene fuerza. Es interesante ese matiz, ¿no? Lo acaba haciendo, de qué manera y muy importante lo que le dice a ella una vez que lo hace. Luego te haces daño y es la hostia. Me echo un poco de daño, ¿no crees? Sí, ¿en dónde? En la espalda, aquí. Ya sabes que me duele mucho cuando hago las respuestas. Joder, pues es que te lo he dicho mil veces, que no hagas nada, que de fuerza me dejes a mí, pero que estaba viendo el partido y luego lo hago yo. No, pero Jolín, y si estoy haciéndolo ahora, te tengo que llamar. Joder, no. Por lo que no faltaba, que te hicieses daño y te de que ir a urgencia luego. Por vaya domingo. Joder, como para ver, no chagota. A ver, ¿esto cómo va? Pues si me hago daño. Se hace daño y lo que él resalta o lo que él considera más importante es, si se hace daño y se tienen que marchar y vaya domingo que van a tener, ¿no? Cuando ahí lo prioritario, lo fundamental sería, primero, el cómo estás, si te encuentras bien, el un poco preocuparse por lo que le haya podido pasar a ella, ¿no? Esa demostración de interés, una manera de valorar, ¿no? El afecto no solo se demuestra con lo que decimos, sino también con este tipo de comportamientos, en este caso, habiéndole preguntado si te encuentras bien o te has hecho daño. A ver, yo saco de trabajar, vengo a casa y he hecho una mano en todo lo que puedo, o sea, que creo que hago lo suficiente. Cada vez que mi mujer me pide que le eche una mano, yo le echo una mano. O sea, que vamos, que en ese aspecto todo se puede mejorar, pero creo que lo hago bien, la verdad. Joder, lo que te estoy diciendo que no te hagas daño, te estoy diciendo lo contrario, que no te hagas daño, que ya lo hago yo, que esperes un poco, ¿no? Esperas un poco y lo hago yo, no solo te digo eso. A ver, ¿cómo va? Vale, déjalo, yo ahora no puedo porque me daño. No, espera, mira, luego no te doy, ven. Venga, pate un poco en el sofá y vamos a acabar el partido. Venga, 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 que está muy bonito, venga. Venga, se está acabando. Venga. Tienes que afrontar otro punto de partido. Se acabó de limpiar. Se va a estar ahí. Se va a limpiar yo, hombre. Se está ahí, veis. ¿No se? Se está aquí. Muy bien, ahí, que no lo va a hacer el cuerpo. Para conectar al revés, lo ha dicho, además, ha habido un clima de emoción aquí. Para ver cómo Boschowski salvaba el matchball. ¿Qué? De un punto increíble. Donde Serena ha corrido, como nunca lo hemos visto. Pero el desempate final, el desempate final, el golpe de efecto de 15 minutos, como Serena ha peleado este año, no ha perdido un solo tie-lick, de los siete que ha disputado, mientras que Boschowski ganó seis y ha perdido nueve. ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno era eso! Caroline, ¡qué bueno! Ese libre, se mueve por delante 1-0, ha pillado a la mitad de subir a la red. ¿Estás bien? La número uno. ¿Y tus padres qué tal se llevan? ¿Se llevan bien? A veces bien y otras no. ¿Y cuando esas otras veces, qué es lo que pasa? Discuten un poco. ¿Y eso a ti te gusta? No. La verdad es que no entiendo la situación que he vivido. O sea, no entiendo por qué él se comporta así. También ella es muy cabezota, porque quiere hacerlo ya todo y no se da cuenta que puede esperar a que le ayude. Pero la verdad es que la actitud de él en el sillón y bueno, luego ya el decirla que es domingo y hablarla del hospital y de qué menudo domingo que tendrían si tuviesen que ir al hospital. La verdad es que no. No entiendo por qué todavía. Y bueno, y menos mal que no estaba Alba. Porque la verdad es que a la pobre niña la están dando una sensación de que todo vale. de que, no sé, de gritar, de que las cosas se piden gritando y de que las cosas se hacen gritando. No sé. No sé. La verdad es que no entiendo ciertos comportamientos. No le entiendo a él, pero es que tampoco le entiendo a ella. No entiendo por qué ella no se planta y dice hasta aquí y me ayudas. Pero me ayudas cuando los dos queramos y podamos. No lo sé. ¿Tú sabes lo que es, no? Sí. Venga, empieza con la primera. Hola, chicos. Hola. ¿Qué estáis? Muy bien. ¿Qué estáis haciendo? Los deberes. ¿Los deberes? ¿Te estoy ayudando, papá? ¿Siempre te ayuda? Sí, en las matemáticas sí. Claro. ¿Solo las matemáticas? Las matemáticas son cosas de hombres. Las mujeres no se les dan muy bien los números. Ah, ¿no se nos dan bien los números? Bueno, hay excepciones, pero en general los hombres somos más matemáticos, más analíticos. ¿Cómo su hija está al lado? Y bueno, él está transmitiendo de forma clara un estereotipo de que los números son cosas o que se nos da con más facilidad a los hombres. Por otro lado, las mujeres en general tenemos más dificultades. Primero, él lo dice, lo verbaliza y desde luego yo insistiría mucho en la presencia en todo momento de su hija como todo eso en un momento dado es más probable que lo pueda reproducir porque lo va a interiorizar. A ver, dale. Empieza con ahí. Empieza a calcular. Por ejemplo, a mi mujer lo que se le da bien son los colorines y las cartillas. Las tonterías. Pero los números, o sea, lo importante, lo concreto, se me da bien a mí. Los colorines como a todas las chicas, ¿quieres decir? Sí, bueno, hay algunas que ni eso, pero generalmente les va bien esas cosas así como de jugar y tal, ¿no? A ver, venga, vamos con la primera. 96 entre 13. Venga, prueba con el 6 a ver qué pasa. 6 por 3. Hola, ¿qué tal vais? Muy bien. Papá lo sabe todo. Sí, de números papá lo sabe todo. La hija lo ha reproducido, yo creo que en este momento, ¿no? Papá lo sabe todo de números, en fin, podríamos, podríamos, percibir que todo lo previo, que seguramente no es solo de esta escena, sino de muchas otras, ella misma lo está verbalizando, la hija. Claro. Los números son muy importantes, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque si te pasas la vida con modelitos y dibujitos y tal, pues acabas tirada por ahí en el suelo o yo qué sé, o pringada todo el día, ¿verdad? Lo bonito es ganarse la vida en condiciones. cuando estéis en casa y por ejemplo no discutís, pero bueno, tu mujer y tú pues dialogáis sobre algo en lo que no estéis de acuerdo, ¿la niña está presente o intentáis que la niña no esté presente cuando discutís? A ver, a ver, siempre hay sus pequeños roces que puede haber en el día a día, pero vamos, tampoco nada del otro mundo, pero si hubiese algo así, pues lógicamente los padres pues no queremos nosotros que esté la niña delante, ¿no? Y sobre todo si tenemos que discutir algo, son cosas nuestras y nunca, pues eso, nunca que la niña nos vea o divididos o enfrentados o tal, ¿no? Sino que vea que hay pues que hay la convivencia normal, que tenemos nuestras cosillas pues aparte, las hablamos tranquilamente y ya está. Qué mujer más torpe la niña. Estamos haciendo los deberes. Pues no has hecho nada. Venga, a ver, por lo menos la tabla te la sabes, ¿no? La del 8 o la de 6. Sí. Pues venga. Y delante de la niña se pueden dar situaciones en las que vosotros discutáis o bueno, no estéis tan de acuerdo como, bueno, no todos estamos de acuerdo siempre en esta vida. Delante de la niña la niña ve situaciones en las que vosotros estéis discutiendo, por ejemplo. Bueno, pues sí. No me gusta a mí tampoco, pero sí, a veces sí. ¿Cocináis normalmente juntas? Pues no tiene muchos deberes, sí. ¿Y José Antonio ha hecho una mano? No, la verdad es que no. Él llega de trabajar y... Bueno, la verdad es que los hombres tampoco son mucho de las cocinas, ¿no? ¿Tú crees? Pero entre aprender algo ya le podríais enseñar entre algo y tú. Pues sí, pero tampoco se ha dado la circunstancia, ¿no? No, no sé nombre ni haciendo suelo. Los hombres tampoco son muy a 10, ¿eh? Alba, ¿y a ti te gustaría que estén aquí los tres cocinando y eso? Sí. A ver, ¿y qué te gusta cocinar? Bizcochos. ¿Bizcochos? Sí. ¿Los haces ricos? Sí. ¡Pues a ver si me haces alguno, ¿eh? ¿Y cuándo coméis? ¿Qué coméis? ¿Juntos? ¿Coméis todos juntos? Sí, habitualmente, sí. ¿Aquí en la cocina o dónde coméis? Vale, salón, salón. ¿Y comes con la tele o con la tele, ¿no? Bueno, depende de... El día. sí. Hola. Ahí llega. Tenga, papi. Hola. 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 ¿Qué hay para comer? Tortilla. Ah. Aquí falta algo. Yo creo que todo aparece en apariencia. Es cordial, es amable, con su hija. A ella únicamente se limita a preguntarle qué hay para cenar. Yo aquí echo de menos un qué tal, cómo te ha ido el día, cómo te encuentras, va todo bien. Hago algo, ¿no? Dentro de que él acaba de llegar, bueno, pues se puede cambiar de ropa y meterse dentro de la dinámica familiar. ¿Y nunca has hecho una mano entonces? No. No. Pero bueno, estaría bien, ¿no? ¿Quieres echarse una mano de hasta cuándo? Pues sí, siempre te ayudaría, pero... Pero bueno, es que... No sé, ¿no? Las tareas de la casa siempre, casi siempre son de las mujeres. Pero, ¿los chicos también podrían ayudar? Pues sí, pero... Mira, prefiero tardarme en hacerlo yo que en estar explicándole cómo se tiene que hacer. Además, no. ¿Verdad, Eva? Sí. Nos hallamos bien nosotros. No pasa nada. Bueno, pues yo voy a ir un rato, ¿vale? Con... Con Santoni. Vale. Vale, pues ya seguimos a nosotras. Le voy a preguntar unas cosillas y luego os veo, ¿vale? Vamos. Hola, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Bien. Bien. Ay, de trabajar. ¿Cansado, no? ¡Bú! No he parado, no he parado. Sí, ¿no? Que les preguntaba a las chicas que... Estamos con la semana de diva y todo ese rollo que eso... Ya, que les preguntaba a las chicas que si... si no les echas una mano con la comida y eso... No, yo no, no. No. Vamos. Se morirían de hambre, lo quemo todo yo. Ya, pero todo es aprender, ¿no? No, 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 no se me da a mí eso, no es mi campo. Aurora, no creo que nací esa aprendida, vos tú también puedes... No, pero, no sé, las mujeres tienen un talento especial para eso, no sé, aprenden rápido, yo, no sé. Ah, espera, espera, tenemos un talento especial. Sí, yo qué sé, echas la sal y, coges así, ojo, yo tengo que estar, que si es un poquitín, no sé, no sé, no sé, son más intuitivas, ¿sabes? Sois más intuitivas. Tienes un sexto sentido. Sí, sí, por decirlo así, sí. Pero, hombre, estaría bien que las echas es una mano, sobre todo para Aurora, ¿no? Que también ella ha trabajado. Bueno, que tengo un momento también en el sofá, como tú. Bueno, pero nosotros hemos dividido así las cosas. Ella se encarga de las cosas del hogar y tal, y yo cuando vengo de trabajar, pues vengo de trabajar. Yo tengo un trabajo que es muy absorbente, y cuando llego a casa, pues ya acabe de trabajar. Ya me relajo, y es ella la que hace estas cosas, a ver, a ella no le cuesta, ¿entiendes? O sea, a ver, no es que no le cueste, pero que lo hace ya, lo tiene mecanizado y tal, y se le da bien, y entonces lo despachas rápido. Yo tardaría muchas veces más y lo haría peor. Están los roles muy claramente diferenciados, y aquí lo vemos a él, él considera que está establecido así, lo han hablado previamente, antes lo vemos con Aurora cuando está en la cocina, ahora lo vemos con él, roles muy diferentes, muy marcados, y luego el argumento, ¿no? Es decir, parece que pone especial énfasis en su trabajo. Su trabajo es muy estresante, muy absorbente, más cansado, el de ella no, o parece que el de ella no, porque como lo tiene mecanizado, no pasa nada, en fin, yo ahí sería también interesante, no solo el como, tanto él como ella, lo tienen establecido de esa manera, y creen que debe ser así, un poco por esas creencias sociales y culturales de esos estereotipos de género, y luego como él argumenta, ¿no? En qué, a qué, qué es lo que explica para considerar que es más normal que lo haga ella. Entonces, pues, hemos llegado ese acuerdo, dices que habéis ya dado un acuerdo. Sí, cuando nos casamos, pues, pues, así, así fue, yo me ocupaba de trabajar y ella de, de las cosas de la casa. A ver, no voy a llegar yo encima de trabajar y hacer las cosas de la casa, entonces, ¿para qué voy a trabajar? ¿No? Un acuerdo cuando os casaste. Sí. Papá, dice mamá que si nos puedes ayudar a poner la mesa. No os dirá mamá que he picado a donde le va, ¿vale? Coméis en la cocina que voy a ver yo un poco en la tele, ¿vale? Vale. Pues nada, otro día ha pasado y, bueno, he vivido una situación este mediodía un poco extraña, por llamarlo de alguna manera. Sigo sin entender algunas actitudes, sigo sin entender por qué ella no le dice nada a él. el que él hoy haya llegado a comer y haya preguntado qué había para comer y que luego haya dicho que había comido algo en el bar, dilo primero, ¿no? Pero también supongo que sea la actitud que ella le ha dejado tener a él. Es decir, si ella se hubiese cabreado, hubiese venido y hubiese hablado con él, sobre todo, no cabreado, hubiese hablado con él, pues la situación no hubiese sido tan drástica como al final ha sido, ¿no? Tan dramática. Y sigo pensando que le están dando una muy mala influencia a la niña. ¿Qué ejemplo le están dando? No sé. La verdad es que es una situación complicada y creo que los dos la están generando. O es la sensación, por lo menos, que me da a mí al estar viviendo con ellos aquí. ¿Qué haces, cariño? Sí, le llen. Ayúdame, que hoy es viernes. Que viene el papá pronto a comer, por favor, vete pelando en unos patatinos. lo estoy leyendo, mamá. Alba, por favor, ayúdame, viene tu padre. Necesito que me ayudes. Venga, vete pelando en unos patatinos. Que no, que quiero leer un rato. Bueno, luego lo haces, cuando haces los deberes y demás, lo haces en un momentito que es que va a ir así. Tengo muchos deberes, mamá. Alba, por favor, ayúdame. Necesito que me ayudes, mientras tú haces las patatas, yo voy haciendo el sofrito que viene ahora tu padre. Pero es que no tengo todo el rato. Cuando vayas a hacer los deberes, te pones a hacerlo, ¿vale? ¿Y cuándo acaban los deberes? Bueno, pues ya luego te ayudo yo, aunque sea. Vamos, ayúdame, que necesito... Deja de leer eso ya. Déjalo. ¿Vale? Venga, ayúdame. Vamos. No quiero. Alba, por favor, necesito que me ayudes. Pero que no quiero, quiero seguir leyendo un rato, solo un rato. Pero va. Bueno, está bien que te ayude, ¿no? De vez, ¿cuándo? Es que necesito que me ayude, y hoy sobre todo. ¿Y eso? Porque hoy viene José Antonio I. Y estoy muy pillada de tiempo, he llegado tarde de trabajar. Pero normalmente tú le ayudas a tu madre, ¿no? pero ahora quiero seguir leyendo. Ya bueno, pero no sé, si ella te pide que le eches una mano, pues también está bien, oye, para ayudarla y que ella esté más tranquila luego. La madre no está valorando en este caso que la niña quiere leer algo que le gusta, lo cual es importante, ¿no? El fomentar las inquietudes de nuestros hijos, favorecerlas y no coartar la libertad. Y luego, cuando se está comunicando con ella, insiste mucho que viene su padre, llega primero, va pillada de tiempo y entonces le pide un poco como socorro y recurre a su hija. Está transmitiendo un miedo claro a que llegue, no esté todo preparado y que puede ocurrir, ¿no? Entonces las dos cosas serían interesantes. Así luego tú puedes leer y ella puede ver la tele, por ejemplo. venga, 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 mira a ver quién es. ¿Y? ¿Hola? No, no sé. Vale, espera, se lo pregunto. Mamá, son mis amigas que me puedo bajar hasta la hora de comer. Jolín, galva, es que... Jolín, por favor, solo hasta la hora de comer, te prometo. Bueno, vale, venga, vale, te has parado yo sola, ya. Vale. ¿Por qué no la dejabas leer? Porque no es bueno que esté siempre metida en los libros. No. Ya bueno, pero es una manera también de que ella esté, ¿no?, en otra cosa, que es en si la gusta. Ya, pero se llena la cabeza de muchas cosas que no, es mejor que no. No me gusta que le haya dos libros. Ya, pero le has dejado salir. Es distinto. ¿Por qué? Porque es bueno, porque así se relaciona con los niños de la calle, conoce otro mundo. No sé, tiene que jugar, es una niña. ¿No? Yo creo que es bueno que baje a jugar. Ah, bueno, pero también puede leer de vez en cuando o puede... No sé, o echarte una mano. Es que tú querías que te echase una mano. Sí, pero no dejaré ser una niña, también me da pena. Es distinto. Yo creo que es bueno que baje a jugar, ¿no? Deja claro que a la lectura se puede renunciar, pero al juego no, ¿no? Y ahí ella, por un lado, le está pidiendo ayuda y le exige dejar de leer cuando es algo que a la niña le gusta y cree que eso es lógico porque tiene que ayudarle y sin embargo, cuando la niña va a jugar, pues le parece normal que vaya con las niñas, que se relacione y lo del otro ya se ocupará o ya van a buscar la manera de salir del paso. ¿Con qué hora tienes la cena? Hemos quedado a las 9 y cuartas en el ayuntamiento. ¿Qué pronto, no? Bueno, tomamos algo primero en el gel y luego vamos a cenar. Es a las 10 y media. Acuérdate de que tienes que ir a buscar a la niña a casa de Fede. No me encuentro muy bien hoy. No sé. Vaya. Has cogido frío. ¿Quieres que te traiga un...? Espera, te voy a traer una menta. Espera un poquitín. ¿Realmente está mal o realmente no está mal? Puede ser que sí se encuentre que se encuentre mal, pero también podría ser que lo esté utilizando como una estrategia para manipular o para desanimar a su mujer y que no vaya a la cena, ¿no? Toma, a ver si te sientas bien y se te pasa un poco. Si quieres, le digo a Fede que traiga él a la niña. ¿Va mejor? Parece que me está sentando bien, sí. Si no vas a la cena tampoco pasa nada, ¿no? En esta pregunta ya es más explícito, ¿no? Ya parece que esa disconformidad, el que no le apetece demasiado que ella se vaya y esté con otros amigos y lo pase bien, muy importante, disfrute, esté haciendo algo que para ella es agradable, yo creo que aquí ya esa pregunta ya se va viendo de forma más clara que realmente en nuestra confuera. ¿Te encuentras muy mal? Vaya, sí. ¿En algunas? Bueno. Además, con los cruces y los rancios que son, vamos. ¿Quiénes? Los de la cena, los del colegio. Son los del instituto. Bueno, lo que sea que más da. Están colgados esos. Bueno, pues si quieres la verdad es que luego viene la niña y hay que hacerle la cena si estás así. ¿Estás mal? Sí. Pero a lo mejor para cuando venga se me pase y ya está. Igual para cuando venga se me pase y ya está. Lo estoy diciendo una vez que ya ha verbalizado que no va, que lo deja, que llama para avisar que no va a acudir a la cena. No lo dice previamente. A ver, déjame. Espira un poco. Yo creo que tienes tan pobres. Me falta el kilómetro. Me haré a Loli, ¿vale? Vale. Loli. Hola. Soy Aurora. Ya, me imagino. Sí. No, que no puedo. No puedo ir. Ya, ya lo sé. El año pasado tampoco. Sí. No, es que José Antonio está malo, está con fiebre y ya sabes. Sí. Ya, pero él estando así no se hace cargo de la niña, claro. ¿Cómo le voy a dejar? No. No pasa nada. Bueno, el año que viene, si Dios quiere, no sé. Vale. Dale recuerdos a todos. Un beso. Ya hablamos, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Aparentemente la decisión la toma ella. Ella es la que llama, la que dice que no va, pero desde luego la decisión la toma como paso previo a todo lo que ha habido anteriormente, ¿no? ese proceso de chantaje, de crear en ella emociones para que realmente se sienta mal o se sienta culpable si acude, ¿no? Por lo tanto, la decisión no ha sido de ella sino que ha estado motivada por el comportamiento de él, en el que ha podido fingir o no, puede ser real o no, el que se encontraba mal y al final ha provocado que ella no acuda algo a una actividad que la ilusionaba, que la gustaba y que era para pasar un buen rato. En los pocos días que llevo con esta familia, Aurora me ha hablado de esta cena por lo menos tres o cuatro veces y lo hacía con muchísima ilusión y de repente hoy pasa esto. No digo que él no haya jugado con ella, que ha jugado y mucho y lo sabe, pero ella se ha dejado engañar y se ha dejado jugar muchísimo y lo peor de todo, la situación de después en la que ella ha dejado entrever a sus amigas que no va a ir, que no fue el año pasado y que el año que viene no va a volver y volvemos a lo mismo, volvemos a que en muchas ocasiones la falta de diálogo y las desigualdades que nosotros mismos nos creamos, las que nos crean los demás y las que creamos nosotros acaban saliendo y nos acaban aguando la fiesta. Cuando tú hablas con tus amigas o bueno, cuando ves a los padres de tus amigas, ¿ves que más o menos se comportan como tus padres o es distinto? No, ellos no discuten tanto ni se chillan ni nada. ¿Y en tu casa sí que se chillan? Sí. y te gustaría que se chillasen menos, ¿no? Y cuando tus padres se chillan o cuando hay alguna situación un poco, bueno, pues más... no más violenta, pero bueno, que no te guste, ¿qué es lo que tú sueles hacer? Me vengo a mi habitación y me pongo a leer. ¿Te pones música? No. ¿Pero tú la sigues escuchando? Sí, pero bueno, ya no estoy en medio. Bueno, pues esto ha sido una familia real. No sé si se parecerá mucho a nuestras familias, si nos habremos sentido reconocidos en algo o en completamente nada. Yo de todos estos días de convivencia con esta familia tan real, sí que me quedaría con una cosa, con el diálogo. Creo que en muchas de las situaciones y de las cosas que han surgido se solucionarían con diálogo, tanto en hombres como en mujeres, si hablásemos un poquito más y contásemos nuestros sentimientos. Espero que os haya gustado. El norte es frío, pero está en llamas. El fuego va por dentro y se escapa por tus sábanas. La pasión desea salir, de ella se siente prisionera en Abu Ghraib. El triste de interior de las hojas de otoño la recuerda que su vida es un helado infierno. Abandonada en el cuaderno de un poeta oxidado, ya no existe primavera en este lado del yermo. En su guerra interior arde un último leño y en su reloj biológico no quedan inviernos. Un ángel derribado del cielo al infierno que desata su pasión porque el amor no es eterno. Se maquilla en el espejo de una vida en monocromo. Sepia es el tono pero el tomo está vacío. Sus lágrimas son mundas pero suenan como un truelo. Sin recuerdos en su álbum ella se pregunta cómo. Escucho los alaridos de su eco interior. Busca el umbral de una puerta hacia una vida mejor. Traspasar el dolor que le turba la mente. No llueve eternamente así que tira de frente. Hey baby, no te alejes de mí. Todavía guardo algo para ti. Bueno, pues esto ha sido una familia real de la que hemos formado parte muchas personas y a las que ahora mismo me gustaría llamar al escenario para comenzar un pequeño debate. Ustedes están invitados a ese debate. Me gustaría llamar a Lourdes Blanco. Lourdes, si nos acompañas te dejo el micro. Me gustaría llamar también a Isabel González Fuertes. Si puede acercarse. A Eva Paula Ramos. Fernando Rebanal que nos ha prometido que no es así en la vida real. Así que por favor no le peguen. Fernando Rebanal, Felipe Gómez Uyate y Edi Asenjo. No tengo más. No tengo más. Si queréis os dejo el mío. Ellos forman parte de una familia real. Por supuesto, ustedes si quieren formar parte de este debate en cualquier momento aunque estén a oscuras y no les veamos pueden formar parte. Pueden levantar la mano bajaré yo y les... Bueno, que me griten me pegan un grito y yo bajo corriendo a dejarles el micro. Lo primero a mí sí que me gustaría preguntarle a Lourdes como concejala de Igualdad no te voy a preguntar qué te ha parecido vale pero sí que te voy a preguntar hablábamos al comienzo esto es el germen no vamos a ver un maltrato físico no vamos a ver cómo se levanta una mano pero sí vamos a ver el germen de cómo empieza todo esas desigualdades que nosotros mismos nos creamos y que en el caso de esta familia se ve muy claro también en la niña se empieza a ver muy claro también en la niña es importante ir al germen del asunto ¿no? Pues yo creo que sí ¿no? Es donde donde realmente tenemos que tomar toda nuestra nuestra iniciativa porque realmente bueno pues esta es una familia como habéis dicho es normal es una familia de la que seguramente hay cientos miles en Cantabria no creo que lo que se ha visto aquí sea algo que a ninguno nos llame la atención porque no lo hayamos visto no sepamos de alguien que se comporta así y bueno y seguramente nuestros hijos en algún momento nuestros hijos o los amigos de nuestros hijos en algún momento habrán visto situaciones de este tipo que además están pues muy normalizadas dentro de la pareja ¿no? Yo creo que tanto él como ella es algo que lo tienen muy instaurado lo ven todo muy natural y la niña pues empieza a ver lo natural también empieza a ver que ese comportamiento bueno que se da que a veces no pasa ¿no? Unas amigas suyas pero en su familia sí no lo ve como algo como algo a erradicar o algo nulo sino que es algo que bueno que existe y que se da yo creo que es donde debemos de actuar ¿no? es no podemos ir consintiendo que nuestros niños crezcan en ámbitos familiares como este y si no queremos consentir que haya un maltrato ¿no? que se levante esa primera vez la mano pues tenemos que atajar el problema mucho antes para los actores hemos dicho que Fernando no es así de verdad que no es así que es un cielo pero para los actores meterse en un papel hemos dicho que hemos recreado situaciones reales de una familia del Valle de Camargo para vosotros meteros en un papel así como ha sido ¿os ha resultado difícil? muchas veces los actores dicen tengo que entender el personaje ¿habéis entendido los personajes? bueno yo me costaba hay que buscar a la hora de interpretar hay que buscar un motor el personaje tiene que tener una motivación una vida interior no vale con decir las frases que están en el texto y además aquí eran improvisadas entonces a mí me costaba entender bueno es que en la pregunta está la respuesta el egoísmo o sea lo que me ayudó a llevar adelante el personaje fue pensar únicamente en mí porque en el momento en que me ponía en el lugar de ella ya toda mi propuesta se venía abajo tenía que pensar simplemente en mi comodidad en mi ego y claro eso automáticamente lleva a menospreciar a la otra persona porque en el momento que la pones a tu altura ya eso no funciona con lo cual a mí digamos como actor lo que me funcionó es pensar únicamente en mí en mi conveniencia en mi comodidad como bueno por ejemplo en la escena que quiero que esté ya en casa me da igual ella yo quiero que esté y lo demás me trae sin cuidado y eso claro lleva aparejado pues minusvalorar o de alguna manera cosificar a la otra persona que se convierte en un objeto en algo útil o práctico o que está simplemente cuando yo lo necesito Eva Paula bueno a ver yo también estuve informándome un poco de todas estas cosas y por desgracia es habitual que los roles estén tan diferenciados entonces me costó un poco no contestarle claro en muchas ocasiones pero bueno sé que a veces es así y no no se contesta porque bueno detrás hay un trasfondo bastante más complicado a Isabela conocerán los que hayan estado en otro proyecto también de Ponle Voz a Tu Silencio hace dos años creo recordar aquí en la vidriera en la cafetería la pudieron ver en una escena de microteatro Isabel ¿cómo ha sido la experiencia? en este caso vamos bueno pues a mí nunca me gusta hacer estas cosas no te gusta estar en medio que no no pero no sé ya este año que era como como ya más he hecho más todo pues me ha costado también no decirle nada pero no sé es que a todos nos ha costado no decirle nada yo creo que Fernando no sale vivo hoy de aquí lo dicho si ustedes quieren participar en algún momento hay alguien que quiera hablar que quiera tomar la palabra que quiera preguntar algo nada son todos muy tímidos sí que bien se puede dar la luz de sala un poco también dos manos dos manos sí porque si no me voy a matar yo aquí yo mañana tengo que trabajar tengo que ganarme la vida ¿quién ha levantado la mano por aquí? yo simplemente quería decir que sí que estos roles siempre han estado marcados la mujer las tareas del hogar el hombre trabajar pero realmente hay cosas que no se pueden consentir ya cuando se humilla cuando se infravalora cuando para creerme yo mejor tengo que hacer que tú te sientas peor ahí es el momento de parar y en el reportaje muy bien decías que no entendías tampoco la actitud de ella la actitud de ella vista desde fuera evidentemente es inentendible pero creo que una mujer para llegar a ese punto empieza con pequeñas gotitas pequeñas gotitas que van mirando tu capacidad interior que van mirando tu carácter hasta que termina siendo una marioneta en manos de una persona que repito para sentirse algo tiene que hacer que la persona que está al lado no sea nada gracias un aplauso por favor que ha sido la primera alguien ha levantado la mano no no la primera la segunda nada que son todos tímidos bueno Edi y Felipe vosotros sois la parte técnica la dirección a mí sí que me gustaría preguntar y bueno también esta pregunta va para ustedes y la quieren responder eso por supuesto pero ¿qué ocurriría si metemos una cámara en vuestras casas? ¿qué ocurriría? ¿responderíais como Fernando como el papel el personaje de Fernando cuando está en cámara hablándome a mí en una entrevista personal diciéndose sí, sí, yo ayudo mucho saco a la niña no nos gritamos nunca la niña nunca está delante o sería completamente distinto ¿qué creéis que pasaría? no sé tendría que tendrían que grabármelo y ponerme en una pantalla para darme cuenta realmente no yo no me pongo realmente frente al espejo a ver cómo reaccionan ante ciertas situaciones evidentemente me consta que a esos extremos no un poco menos no más no, no es no sé yo ahora diría evidentemente yo ahora diría que no de momento sigo viviendo en casa de mis padres y me siguen aguantando ¿quién hace la comida? no, yo la hago muchas veces también porque si no me la hago yo me dicen ahí te quedas y te la haces tú o sea no, no pero también cocino y hago las labores de la casa también a veces también pero como todo el mundo pero eso no es nada no es nada alarmante un proyecto de este tipo hemos dicho que ya hace tiempo se utilizó el microteatro el año pasado un corto azar con bueno con no profesionales este año ya eran profesionales era un documental ¿qué lleva a a a hacer este documental y hacer una pieza más larga? la la longitud del trabajo ha sido derivada no nos planteamos hacer 45 minutos ni mucho menos incluso podríamos haber hecho 20 o sea que el objetivo principal no es que fuera más o menos largo que el año pasado pero bueno lo que siempre intentamos con con esto del de PSV y la vinculación con Camargo y el compromiso anual es hacer cosas que van más allá de lo que la gente espera de nosotros ¿vale? por lo menos eso es mi lo que yo siempre tengo en la cabeza entonces igual lo más previsible hubiera sido hacer una obra de teatro en la que se expresa metafóricamente la violencia de género bueno no me interesa eso está hecho ya entonces yo pienso que esto no se hace no se suele hacer y tal el arriesgado sobre todo arriesgado buscar una familia real de verdad bueno conseguimos contactos y demás pero luego claro eso no se puede exhibir entonces bueno pues bueno pues también hicimos de la necesidad virtud y entonces teniendo actores del calibre de Fernando y de Eva y de Isabel tiene más aplomo que muchos adultos en las cosas pues casi todo fue más sencillo a posteriori y bueno pues queríamos también un poco imitar no sé si imitar pero sí inspirarnos en una fórmula que sí que funciona mucho ahora para la gente joven que es el tipo reality con testimonios desde dentro y yo creo que funciona funciona mejor porque un corto lo puede hacer cualquiera una obra de teatro la puede hacer cualquiera pero igual esto pues bueno estamos aquí nosotros para hacerlo les doy otra oportunidad quien quiere hablar quien quiere responder por ejemplo a las preguntas que hemos visto en este documental a esas tres últimas preguntas yo se las repito por si las quieren y si no se las voy a preguntar a ellos que hubiera sucedido si Aurora decidiera ir a la fiesta que consecuencias hubiese tenido que Aurora se negara a hacer la cena a José Antonio y que habría pasado si Aurora se hubiese plantado cuando él la acusó de inútil delante de su hija ¿alguien quiere contestar? no son tímidos siguen siendo tímidos los oficinos conocen sigamos aquí un ratito Lourdes ¿qué hubiese pasado en estas situaciones? ¿o qué tendría que pasar en estas situaciones? bueno yo creo que lo que habría pasado es inevitablemente una bronca monumental delante de la niña sin estar la niña da igual hubiese habido una bronca y ella probablemente hubiese callado ¿no? como es la actitud que ha mantenido durante todo todo el documental lo que debería haber pasado pues es que tú lo has expresado muy bien en esa pareja faltaba mucha mucha comunicación y bueno haberse plantado mucho tiempo antes ¿no? yo creo que no hay que llegar a buscar una situación límite donde él exprese su agresividad y su poderío entre comillas ¿no? de fuerza física y ella se achique yo creo que lo que tendrían que haber hecho es resolver esa problemática si realmente están cómodos conviviendo tendrían que haberla resuelto con mucho tiempo antes de llegar a una situación así y a los actores a Edi a Ana a Eva Paula a Fernando sí que me gustaría preguntaros si este documental bueno pues se sirve para que se exhiba ante chavales o que se exhiba en otros sitios ¿qué os gustaría que se sacasen claro de todo esto? ¿qué os gustaría que la gente con qué os gustaría que la gente se quedase? a ver a mí me gustaría que las chicas jóvenes vean que hay ciertos comportamientos que por mucha tradición que haya en ellos no están bien entonces ahí deben de plantarse o como bien han representado las dos niñas al principio y no tener miedo no tener miedo a decirlo y a plantarse creo que es como bien ha dicho esa chica la consecuencia de Aurora viene muy atrás entonces tiene ya tanto miedo que no es capaz de enfrentar pero eso viene de muy atrás entonces las jóvenes tienen que ver que eso si no lo atajan a tiempo pues puede llegar a unas consecuencias todavía mayores y los chicos igual porque los chicos vienen de hogares que están viendo ese tipo de comportamientos y se creen que debe de ser así y porque se haya hecho así no quiere decir que esté bien eso creo yo vamos bueno ahondar lo que dice Eva los chicos creen que está bien porque como les va de cine con esa fórmula pues la tradición ahí les gusta yo lo que sí observo y eso Sara pues lo podría decir mejor pero parece ser que las nuevas generaciones son incluso más atrasadas en estos aspectos que que las generaciones actuales no lo sé si es así en todo es lo que lo que yo escucho pero a profesionales que están ya tratando casos de violencia de gente muy joven y luego palpando este tema por la calle yo oigo a generalmente a madres quejándose de la actitud de los hijos hijos e hijas también que pasan de todo en echar una mano al menos echar una mano en casa pero el otro día una mujer me lo decía dice no no mi hijo es un machista y su hijo tiene 14 años entonces hay que meterle caña ya al nivel de los 14 años y cuando alguien tiene 5 años hay que exigirle la responsabilidad o de recoger los juguetes o de tener su cuarto lo que sea pero desde luego no es una batalla ganada y y esto no se puede quedar es decir la gente joven es tiene ahora mismo creo yo muchísimo que avanzar en este aspecto no sé vamos más o menos lo ha dicho Eva no me quiero repetir pero pero que es un un campo en el que se necesita invertir esfuerzo creo yo somos la gente joven dices bueno gente joven gente mayor bueno yo creo yo creo yo yo a mi lo que me enseñaron eran unas cosas que luego yo creo que nos hemos encargado de olvidar no sé por qué no sé por qué de todas formas la sociedad les pondrá freno o sea básicamente porque esto que estamos haciendo nosotros aquí ahora no es más que cumplir nuestra obligación o sea parece que en un país civilizado eso se tiene que hacer por defecto o bien nosotros o bien otra gente los artistas tienen que estar dedicados o los agentes oportunos a denunciar esto anualmente y todos los días o sea esto no debería ser la excepción entonces espero que esa gente sea acorralada por la sociedad misma que les exija otras cosas empezando por sus propios padres su familia su pareja es muy llamativo ver es que además está muy bien bueno Isabel es la misma que ha hecho la princesa es metafórico también porque los que buscan a las princesas se convierten en lo que es Paula en el documental se convierten en los caballos de los príncipes en vez de las princesas es decir bien es como muy de manual pero lo cierto es que casi siempre ocurre habría que decirles a las mujeres que no hay príncipes azules sino que hay compañeros de viaje bueno y eso hay que decirlo muchas veces y todos los días desde la televisión desde la familia los amigos la radio nosotros bueno todos los días todos los días porque somos como muy animales yo creo y tendemos siempre al desastre y al caos y yo creo que ha habido una cierta relajación y una cierta laxitud en la educación de nuestra generación incluso de la anterior también parece que estamos como huyendo hacia adelante de algo que nos dijeron y que estaba bien que estaba bien había cosas que estaban bien es decir no se puede insultar no se puede decir que uno es peor por ser una mujer bien y la gente joven efectivamente lo está retomando como lo hicieron igual antes todavía los más beligerantes parece que son más papistas que el papa bueno hay que darle caña pelear todos los días y que esto sea una actividad propia de un país que está cerca de Europa y que no está cerca de África que España tiene mucho peligro has hablado tú de educación en casa Lourdes desde una concejalía como la tuya desde una concejalía de igualdad y desde un ayuntamiento como el de Camargo es importante también la educación fuera de casa es decir o fuera de clase también que se les enseñe a estos chavales y a los padres que en casa se les tiene que educar de otra manera es decir que no podemos dejarlo todo en manos de unos profesores porque esto de la igualdad los profesores no lo pueden enseñar es decir hay que enseñarlo también y desde un ayuntamiento se puede hacer bueno pues por lo menos en nuestro ayuntamiento esa es la intención que tenemos consideramos que prioritario una de las pilares fundamentales de nuestra escuela de igualdad pues es es la infancia y la adolescencia creemos que ahí es donde donde más hincapié tenemos que trabajar con las familias también realmente hay que reconocer que es bastante más dificultoso siempre el tiempo y los quehaceres pues impiden muchas veces a los padres que realmente tienen interés en poder acudir a alguna formación que se pueda impartir pero bueno nosotros seguimos ahí creemos que es nuestra obligación somos una somos una institución desde nosotros tenemos que nosotros nos tenemos que encargar también de que de que los ciudadanos sean cada vez mejores mejores personas y desde luego hay que ahondar en el respeto y la educación y es donde donde bueno donde vamos dando pequeños saltitos pero yo creo que que estamos haciendo un buen trabajo y espero que que en algún que en un poquito más allá pues podamos ver ver ya resultados de lo que estamos haciendo decíamos en el documental diálogo ¿alguien quiere dialogar con nosotros? no bueno pues yo creo que vamos a dar por finalizado este debate le vamos a dar las gracias a Lourdes Blanco a Isabel González Fuertes a Paula Ramos a Fernando Rebanal a Eddie Senjo a Felipe Gómez Ullate por habernos acompañado y a ustedes también por haber pasado esta tarde lluviosa con nosotros y esperemos haberles hecho reflexionar un poco y esperemos cambiar o que ayudarles a que se cambien algunas cosas en nuestras casas en las casas de todos y en y que seamos un poco más iguales gracias por estar aquí y gracias por acompañarnos ¡Suscríbete!